Una madre y su hijo de 8 años fueron arrojados del auto durante un violento asalto ocurrido en Itusengo. El hecho sucedió en una casa ubicada en la calle La Prida al Mil. En las imágenes registradas por las cámaras de seguridad de una de las casas vecinas, a la que la propiedad se ve donde vive esta familia, se observa cuando tres delincuentes armados que venían caminando sobre la calle La Prida entre Fragio y Pirán, en pleno centro de Itusengo, abordan a la mujer que intentaba bajar del auto con su pequeño hijo. En el forcejeo los delincuentes suben al vehículo mientras la madre se mete en el auto, cuyas puertas se encontraban completamente abiertas y saca a su hijo que estaba allí dentro, ubicado en el asiento de atrás. Tras esto los delincuentes huyeron. En el hecho intervino la Fiscalía Nº 1 descentralizada de Itusengo y la policía está dando con el rastro de estos delincuentes a quienes todavía no pudo identificar y obviamente detener.